Babahila fue vendido en mercado de esclavos Babahila fue Babahila fue vendido en mercado de esclavos Babahila fue Lo separaron de sus padres en una tienda muy lejana Nunca supo más, nunca lo que fue el pobre Babahila Babahila fue vendido en mercado de esclavos A destino de aquel niño africano en el área antillana Babahila, Babahila fue Babahila fue vendido en mercado de esclavos Babahila fue Lo separaron de su padre Lo separaron de su madre En una tienda muy lejana El criado fue Con brillete en el pie Con brillete en el pie El niño africano El niño africano Tu ve Babahila fue vendido en mercado de esclavos Con brillete en su voluntad Fue traído encadenado Babahila fue vendido en mercado de esclavos Babahila no sabía De su futuro cercano Babahila fue vendido en mercado de esclavos Lo cogieron pa' venderlo En un pueblo lejano Lejano Babahila fue vendido en mercado de esclavos Parte de su orgullo perdió Por el precio pagado Babahila fue vendido en mercado de esclavos Nunca bruta por su mente De algún día ser liberado Babahila fue vendido en mercado de esclavos Abahila fue vendido en mercado de esclavos çar Abahila fue vendido en mercado de esclavos lui Por el precio pagado Música La vaina fue vendido en mercado de esclavos Es un negro que trabaja y nunca se me ha quedado La vaina fue vendido en mercado de esclavos Y yo no quiero morir en cadena, yo no quiero morir en cadena La vaina fue vendido en mercado de esclavos La vaina, la vaina, que mucho tú has trabajado La vaina fue vendido en mercado de esclavos Es un negro que trabaja y nunca se me ha quedado en cadena La vaina fue vendido en mercado de esclavos Música La vaina fue vendido en mercado de esclavos Ahí fue vendido en mercado, sin piedad mi hermano La vaina fue vendido en mercado de esclavos A una tierra muy lejana se lo llevaron La vaina fue vendido en mercado de esclavos La vaina fue vendido en mercado de esclavos